Señor Jesús, por tu amor infinito, venimos a renovar nuestra consagración a tu sagrado corazón. Somos tuyos y queremos caminar contigo. Danos un corazón manso y humilde para ser obedientes. A la voluntad del Padre, adoradores en espíritu y en verdad, y alegres misioneros de tu reino. Corazón de Jesús, que nos unes en el santo hogar de Nazaret, con el mismo sentir de María y José, protege a nuestras familias ecuatorianas. Concédeles un corazón sabio para escuchar tus palabras de vida. Un corazón agradecido por el pan de cada día. Un corazón generoso con los más necesitados y un corazón misericordioso para con todos. Corazón de Jesús, faro de luz y de verdad. Haznos fuertes en el amor y en la esperanza para crecer en el respeto por la vida. Ser sabios custodios de la casa común y vivir una auténtica fraternidad que sane las heridas del mundo y ahuyente de nuestra patria toda sombra de división. Corazón de Jesús, traspasado de amor en la cruz, de cuyo costado herido brotó el agua de la vida y la sangre del amor. Concédenos sabiduría y fuerza para romper todo muro de egoísmo y exclusión. Toda forma de violencia e injusticia y todo acto de corrupción e impunidad. Corazón de Jesús, que vuelva a reinar tu paz entre nosotros. Enséñanos a escuchar como María el grito de los pobres para comprometernos con ellos. Dios de amores, Santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón y el grito de los pobres. Salva al Ecuador. Amén. Y vamos a repetir una vez más aquella frase que durante esos días la hemos estado dirigiendo al Señor. Corazón de Jesús, haz latir tu corazón en mi corazón. Corazón de Jesús, haz latir tu corazón en mi corazón. Corazón de Jesús, haz latir tu corazón en mi corazón.